Arranca el quinto episodio del bloqueo, el único podcast que está hecho, creado, diseñado para que usted desbloquee su creatividad, para que usted sea mucho más creativo. Imagínate, ya cinco episodios, parece poco, es poco realmente, pero cuando volteas atrás yo aún siento que acabo de empezar este podcast y me emociona mucho porque qué mejor manera de celebrar los primeros cinco episodios que invitando al podcast a algunas de las que yo considero las personas más creativas de este planeta, completamente. O sea, yo me atrevo a decirlo que son algunas de las personas más creativas de este planeta y van a estar hoy aquí en el quinto episodio del bloqueo. Una semana durísima, una semana de locos, no tienen ni idea, pero al final se logró. Se logró poder reunirlas a todas y lograr este episodio 5, edición especial Día de las Madres, en homenaje a la creatividad tan brutal que tienen estas cracks, algo que creo que no se compara con nada que tú y yo hayamos visto en otro tipo de personas. Y quise hacerlo de una manera bastante particular, bastante interesante y es haciéndole a cada una de ellas la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más creativo que se les ha ocurrido alguna vez en la crianza de sus hijos para enseñarles algo importante, para inculcarles algún hábito para mejorar alguna experiencia, desarrollar algún talento o simplemente para capturar su atención si resulta que sus hijos son muy dispersos? Me contaron cosas increíbles, cosas que no tienes ni idea y nada, nada, ¿qué más te puedo decir? Vamos a dejar de darle rodeos al asunto. Esto fue lo que me respondieron. Uno dice, ¿no? Pero sí, bueno, con Ignacio, él tiene 5 años y he tenido varias, pero pues te voy a contar las últimas, las más recientes. Y es más que todo enseñándoles cosas del jardín, ¿sí? Por ejemplo, a él le costó mucho aprenderse lo que es el número 6 y el 9. Si tú lo ves, son iguales. Tú dices lo mismo, lo que pasa es que están al revés. Exacto. Pero lo mismo, el mismo número. Entonces, sí, no, me costó, fíjate que una, hice varias cosas. La primera que hice para que se lo aprendiera a diferenciar porque al 9 le decía 6 y al 6 le decía 9, para él era igual. Entonces yo lo que le dije fue, sí, él está aprendiendo a jugar 1 con las cartas. Entonces lo que yo le dije fue, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar 1, ¿sí? Si te sale la carta 6 y tú me dices que ese es el 6, yo te voy a dar un comodín del mío, ¿sabes? El más 4, el más 2, porque a él le encanta colocarle uno más 4 o uno más 2 para que uno empiece a ganar cartas. Ah, no, sí. Entonces él siempre, si él por ejemplo le das las 7 cartas y él ve que no le salió ningún comodín, no quiero jugar. No, no quiero jugar porque él siempre quiere que todas las 7 se van a mandar más 4. Siempre quiere ganar y siempre quiere que uno agarre y se llene cartas, ¿sí? Entonces yo lo que le dije fue, si te sale un 6 y me dices que número es ese, yo te voy a dar un comodín mío y tú lo pones y pues yo agarro las cartas e igual pasa con el 9. Sí, me dices, sí, está bien. Entonces íbamos colocando cartas y entonces cuando salió un 9 o un 6, ¿qué número es este? Y se quedaba pensando, quedaba pensando, ¿no? El 6 y yo, no, es el 9, no te va a dar ninguna. Y le daba como rabia, pero ¿por qué no vas a dar ninguna? No, porque te tocaste ese es el 6. Y luego así íbamos hasta que fue tanto se desconcentrarse de qué número era el que iba a poner. Y después nada, me quedó, no, yo nunca gané. Todo él se llevaba los comodines que yo tenía y él era feliz y ya. Con eso, sí, 6 y con eso él se aprendió lo que era el 6 y lo que era el 9. Imagínate, increíble. Así, súper porque antes había hecho también en el piso, le hice con, pues, con cinta, le puse el 6 en el piso y el 9. Y lo fuimos rellenando de carritos. Él tenía tantos carritos que fuimos rellenándolos y yo le decía, vamos a poner los carritos en el 6, vamos a ponerlo en el 9. Pero eso como se le olvidó. Sí, se le olvidó y sí. Y después yo le preguntaba, ¿cuál es el 6 y cuál es el 9? Como que era mucho de jugar y no se concentró en como que. Se dispersaba allí el número. Sí, pero con el 1, con el juego del 1, eso se lo aprendió. Porque si no decía cuál era, pues no tenía ningún comodín, obviamente no iba a ganar. Claro, no ganaba. Era más como que por el objetivo, o sea, por el desafío de ganar. Exacto, sí, y eso fue súper, súper, porque en realidad lo ayudó. Yo tuve que aprendérmelas con el pisito, o sea, ponerle el piso abajo del 6 al 9. Así fue que yo me los aprendí. Ah, sí, no, y fíjate que las cartas del 1 no tiene piso. No tienen el piso. Las que nosotros tenemos no tienen el piso abajo del número, entonces tú no sabes cuál es. O sea, para él también era como complicado saber cuál era el 9 y cuál era el 6. Bueno, te cuento. Anécdotas hay muchas, ¿no? Yo pienso que todos los días sale algo nuevo con nuestros hijos. Santiago tiene 3 añitos. Ok. Y una de las cosas que a mí me llamó o me llenó bastante es el hecho de que nosotros tenemos más o menos como hace dos años, usamos aceites esenciales en casa, ¿no? Ok, ok, entiendo. Lo usamos para muchas cosas a nivel de salud, por supuesto, bienestar, y la idea de usar estos aceites, en este caso con Santiago, era crear un ambiente con él diferente para que él viera la hora del sueño, no como que me tengo que ir a dormir, o sea, tengo que dejar de jugar, tengo que dejar de hacer... No como un castigo. Exacto, sino como que es hora de dormir. Yo siempre, esa hora toca, estamos en televisión, por decir algo, ya llegó la hora de bañarse y luego dormir. Ya es una rutina, ¿ok? Nosotros no tenemos televisión en el cuarto ni nada. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Yo siempre coloco un difusor para las personas de repente que no sepan qué es un difusor, un aparatito donde sale el aroma de los aceites, ¿no? Siempre coloco aceites que sé que me van a apoyar en ese tema para relajarlo, para que él esté tranquilo, sobre todo que se entreguen un niño muy activo, y en las noches pues está eléctrico. Súper eléctrico todavía. Sí. Entonces, yo lo que hacía era decirle, mami, no me quiero ir a dormir, no quiero bañarme, no quiero nada, ok. Vamos al baño porque vamos a jugar. Ok. Con el agua, vamos a estar un rato, vamos a jugar y todo, a crear ese momento chévere y no fuera que me tengo que ir a bañar. Claro, que no me es aburrido para eso, no es que fuera como atractivo el momento, o sea, como que... Exacto, llamar su atención, por supuesto. Correcto. Si vengo televisión, estoy chévere, tranquilo, y ahora me toca bañarme, qué fastidio, no quiero. Claro, exacto. Entonces, bueno, vamos a dejar de jugar aquí para ir a jugar al baño. Ok. Luego de eso, que salimos, sigue todavía muy enérgico, entonces yo lo que empecé a hacer fue, prendía el difusor, las luces pues apagadas, nada más con las lamparitas de la mesita de noche, y yo empezaba a decirle, cada vez que yo prende el difusor y sientas este olor, entonces se lo acercaba y le decía, huele, huele, huele. Dime a qué huele. Mmm, mami, huele rico. Huele rico, ¿verdad? Huele rico porque es el aroma del sueño. Ok. Porque es el momento... Para que empecé a relacionarlo con este... Exacto. Es el momento de dormir, de bajar un poquito las revoluciones, entonces yo lo prendo, lo olemos un rato y vemos qué pasa, ¿te parece? O sea, todo haciéndolo un juego. Claro, exacto, como poco a poco, como subiendo de nivel, poquito a poco. Exacto, porque la idea es que yo quería que justamente en esos momentos, a él le gustara el tema de que ya toca ir a bañarse, toca ir a dormir, que no fuera eso, me estás quitando de yo estar jugando aquí divertido, con mi papito y ahora me toca ir a bañarme a dormir, no quiero el llanto. Nosotros buscamos la manera siempre de que Santiago no llore porque algo no le guste. Ok, ok, sino que ve el lado positivo de ese álbum. Sí, exacto, siempre. Entonces eso se fue convirtiendo en rutina y había momentos que me pasaba, de hecho creo que la semana pasada me pasó, estaba de repente un poquito apurada, vamos a bañarnos, no sé qué, hacíamos todo, pero a lo mejor un poquito más agitada yo porque tenía cosas que hacer, dormirlo más temprano, no prendía el difusor o se me olvidaba en el momento. Y me dijo, mami, no me puedo dormir porque si no siento el olor, no me puedo dormir. Y mi amor, tienes toda la razón, déjame buscar el aceitito, vamos a ver cuál quieres hoy. Entonces abría las botellitas, ¿este te gusta? ¿Qué te parece este aroma? O sea, ese juego con él y la verdad pues ha funcionado súper bien y es una hora o es un momento placentero para él. Ese momentico de, bueno, ya él sabe, ya él sabe que toca baño, toca dormir, pero con su olor rico en el cuarto. Entonces esa asociación pues ha sido fantástica porque yo no lucho o no luchamos con Santiago para que ya tienes que dormirte, ya es tarde. No, 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 ya es algo que es automático, o sea, todo fluye. Entonces ha sido realmente pues una experiencia fantástica. Bueno, en mi caso, bueno, lo que se me ocurre en este ejemplo, pues bueno, a veces hemos ido a la playa y hemos visto cosas diferentes de lo que solemos ver la gente del interior. Y entonces pues se ven barcos, se ven faros, pues cosas que, de amor, que los que vivimos en un sitio de no costa, pues no vemos. Y entonces pues, pues nada, como a veces mi hijo mayor pues preguntaba y eso, pues resulta que yo tenía un, teníamos un cuento que se llamaba El Príncipe del Mar. Y es que la ambientación del cuento pues era muy parecido a lo que era, a lo que puede ser un pueblo antiguo de costas, de sobre todo el norte de España, que así pues llueve mucho además, no suele hacer mucho calor, en fin. Era una ambientación así muy parecida. Entonces pues, pues, por ejemplo, hablaba de que el chico pues hablaba de que iba con su padre, de que veía en el faro y que se montaba en el barco y era a los dibujos, así como cosa, un ambiente así muy clásico de los pueblos pesqueros. Y entonces pues yo un poco se lo expliqué así, como pues mira, pues es que vivir cerca del mar es esto. Para nosotros esto no existe porque nosotros vivimos en el interior, pero la gente que vive en el mar pues ve los, pues normalmente ve los faros, cosa que nosotros casi nunca vemos, solamente si vamos ahí o si lo vemos en la tele, o yo qué sé, muchos barcos, en fin, ese tipo de gente pesca, o sea, ese tipo de cosas que claro que nosotros no estamos acostumbrados. Sí, 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 sí. Y nosotros los venezolanos pues realmente no la tenemos muy arraigada, sin embargo a pesar de los años eso me ha crecido un poco más. Exacto. Pues en la escuela, eso se celebra, yo decidí hacerme voluntaria en la asociación de padres y representantes en la escuela de las niñas y a raíz de eso pues pude participar en varias actividades que se realizan en la escuela. Realmente cada salón le corresponde tener únicamente dos padres para participar en esas actividades. Yo era uno de los padres, también otra mamá y pues cada año pude compartir o puedo todavía compartir con las niñas esa emoción de celebrar Halloween para estar ahí con ella. Entonces una de las cosas que yo quería era realmente que lleváramos un disfraz que fuese único, que fuese realmente algo innovador, acerca, realmente algo que fuese algo que se identificara con nosotros. Ok. Y realmente fuera de lo normal porque usualmente en Halloween ves, ¿sabes? Blancanieves, ves el diablito, el angelito. Como romper un poco el molde. Como romper el molde, exacto. Entonces decidí convencer a mi hija de hacer un disfraz que fuésemos una combinación. Ella y yo disfrazadas de lo mismo, que nos complementáramos, pero algo que a ella le gustara. Entonces a ella, a mi hija pequeña, a ella le gusta mucho jugar cartas. Ok. Entonces, bueno, ¿por qué no nos disfrazamos de cartas? Entonces, ¿pero dónde vamos a comprar ese disfraz? Y yo, bueno, realmente vamos a construirlo nosotras, ¿por qué no construimos ese disfraz? Entonces ella, claro que sí, vamos a hacer un disfraz de cartas. Entonces, pues, sí, lo decidimos hacerlo. Una era el número ocho y la otra era el número nueve. Hicimos unas cartas gigantes que nos cubrían mitad del cuerpo y también una, como una corona también de cartas. Entonces, pues nada, llegamos a la escuela, las dos disfrazadas agarradas en la mano con nuestro disfraz de cartas y recibimos, pues, mil aplausos porque es realmente único. Ahí la creatividad realmente afortunada de celebrar con ella ese momento en la escuela. También fue una actividad de hacer en la casa, estar juntas y crear esto las dos al mismo tiempo. De toda esa experiencia completa del proceso de disfraz, de ir al sitio. Exactamente, y de hecho, realmente yo no me esperaba que las maestras reciban tantas felicitaciones de las maestras, ¿no? Entonces, por supuesto, ella se sintió súper, súper emocionada. Claro. Y la pasamos muy bonita, realmente la pasamos muy bonita. Qué bueno, qué bueno. Algo fuera de lo normal. Y pues nada, yo pienso que esa tradición va a seguir por los años que viene. Que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y además pasas tiempo con ella no solo en la casa, sino en el colegio. Y eso es valioso también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y para mí, realmente ha sido muy, muy importante entender, comprender y sumergirme en el sistema educativo americano. Yo realmente no estudié dentro de Estados Unidos, pero entender realmente cuáles son las bases de la educación. Y realmente para poderlas ayudar en la casa también. Claro, exacto. Y esas fueron las razones principales que me llevaron a sumergirme realmente en esa asociación. Bueno, ya hoy tengo casi ocho años en esa asociación. Y todos los años pues hay que estar mucho más creativo porque muchas más ideas fluyen. Claro, totalmente. Y los niños se ponen un poquito más exigentes, ¿verdad? Todo va muy rápido. Sí, sí. Entonces pues nada, eso me ha llenado de muchísima satisfacción. Bueno, cuando me haces viajar en el tiempo, porque ya mis hijos están grandes, grandes, ya los jóvenes, por cierto, no están acá en el país. Este, pues me hace recordar tantas cosas que uno tiene que crear todos los días. Yo creo que cada minuto, mentalmente, estratégicamente, operativamente, para uno poder tirar a sus hijos. Porque ninguno viene con un manual bajo el brazo, ¿no? Y cada uno es diferente. En mi caso son dos. Entonces tengo una hembra y un varón, ya son profesionales y están fuera. Este, por ejemplo, en el caso del varón, era una persona muy operativa, se dedicaba mucho al fútbol y a todo lo que era deporte. Ok, más activo. Entonces era mucho, mucho más activo. Entonces pues a veces venía con un vocablo que no me gustaba. Ok. Un poco más agresivo, quizás con algunas palabras no adecuadas por la competencia y por todo lo que tenían que hacer. Y yo tenía que estar corrigiendo. Entonces yo me di cuenta. Un día se me ocurrió decir, ah, bueno, que esa es la manera que vamos a adoptar de hablar. Y comencé a hablar así yo también, ¿no? Ok. Y de hecho, lo hice como en público, así como en reuniones, donde estábamos con papás, con niños. Y él inmediatamente se asombra y me llamó como a una reunión él a mí, ¿no? Y entonces me hace la corrección y me dice, mamá, eso se ve muy feo, tú no puedes hablar así, eso es increíble que tú hables así. Entonces yo aproveché de decirle exactamente que te quería ver, quería que vieras cómo se ve la gente cuando habla así. Entonces, obviamente que esto me ayudó mucho, ¿no? Bueno, voy a comenzar por el principio. Luis Gabriel ha sido un niño siempre, desde pequeño, muy, muy inteligente. Ok, seguro. Muy, muy inteligente. O sea, me dijo muchísimas cosas, lo demostró. Pero muy flojo, estaba muy dejado para hacer los deberes, las tareas. En cuatro años, no menos. ¿Ya? Sí, en cuatro años exactamente. Venía aflojando las tareas, los informes, los proyectos y sacando bajos y notas con respecto a las materias. De hecho, me llamaron por primera vez al colegio, de donde fui mamá fundadora con él. Por primera vez me llaman, me escuchan para entregarme unos audífonos que él llegó al colegio. Estaban de moda que los audífonos eran dos, pues, me imagino que, y bueno, nuestro papá se los compró y él le dijo, ¿sabes yo? Al colegio, y después se cerrar los clases, son los audífonos después. Se los quitaron, se los reprimonían. Pero, hubo otra oportunidad, me llamaron porque estaba subiendo cartas en el calón, de estar juntando los dedos. Bueno, ya yo estaba, bueno, como madre, como madre de todo el mundo, pero especialmente latina, un poco molesta. Claro. Y ya, de verdad, que los castigos de entregarme celular, no puedes jugar play, no vas a salir de esa cansa, este tipo de cosas ya lo había aplicado muchas veces. Y como que no daban el resultado que yo esperaba. Y esto me costó ya algo más profundo, pues, porque él iba a pasar a su último año de desiderato y yo quería que le hiciera bien, que se esforzara. Claro, exacto. Entonces, este, bueno, yo pensando qué hacer con él, que algo que de verdad le importara, porque ya veía que el ciudadano vive y venía, que los juegos vive y venía. Tengo un compadre, que es profesor, que trabajaba en un colegio público, un liceo público específicamente, cerca de la casa de Guatírez, que tú lo debes conocer, en el Tóxico, creo que se llamaba. Sí, 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 sí lo recuerdo. Bueno, era un colegio, un liceo muy, muy complicado, pues. los chicos que allí estudiaban de pronto no tenían todos los recursos económicos, sociales culturales que podían tener los chicos que estudiaban en el colegio donde él estudiaba en el colegio privado en el colegio bilingüe bueno ahí le dije a mi padre y le digo mira, ¿sabes qué? Luis Javier se está portando muy mal y yo le voy a hacer un pequeño teatro de que lo voy a cambiar a este colegio ahorita no recuerdo Andrés si esto lo sabe o no Luis Javier ya lo sabrá cuando nos vea sí obviamente mi intención nunca fue cambiarlo de colegio porque es el ex fundador donde estudió y que es lo que representaba el colegio los profesores los amigos pero pero sí le quería dar un tuxico como decimos los venezolanos no sé qué yo no sé qué para que para que que arriesgue a Tomás entonces hablo con este compadre que es profesor de este colegio y el mismo me dice no, Susi ni si te vaya a ocurrir de verdad cambiarlo eso es la oficial de su puesto donde el estudio no sé qué yo le digo no, no, no te preocupes no lo voy a cambiar pero si quiero hacerlo que qué podemos hacer yo quisiera que hablar de esta directora me dice no, es más complicado porque imagínate una directora de un colegio público es difícil pero bueno déjame tocar esta fiesta y yo ya vi ok yo presionándolo hablo por favor porque ya le dije que la voy a cambiar de colegio ok y así le decía hoy fui al colegio busqué información se quedaba así tenemos más amigos por favor y si les habría no hay retorno ya te lo dije hay retorno y el petrificado no, 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 no si el petrificado así no más por favor no sé y mi amigo mi compadre me dijiste Susy éxito total logré que la directora del liceo nos atienda y ella ya está enterada de toda la institución entonces vamos a ser actores porque ella va a ser su papel de directora este tú Pedro José de Sofía todos van a ir como si la empresa era súper cómplice súper cómplice para hacer una supuesta inscripción perdón bueno nada le digo desde abril llegó el día hoy tenemos una cita con la directora del liceo este que está cerca del hospital ok el que se hace me lo pido mamá no hasta que David me decía mamá por favor te lo pido no le hagas a mi hermanito te lo pido yo no no yo no puedo ya yo tenía una cita con la directora que me hizo un juego no podemos darle tiempo a la gente quizás es que nos vamos ok y me pasó no sé no se pueden vestir así tampoco un poco más modesto porque vamos a un poco más modesto ok nos vamos parando el carro frente al colegio y nos nos vamos a bajar de una vez nos vamos a decirme cero cero por Gaby por Gaby claro asustada me imagino mamá sácame de aquí que miraban los zapatos a Luis Gabriel mira esto es un puñito claro que todo el mundo citándolo y diciéndole cosas claro y los dos así aterradísimos aterradísimos esperamos un momento para la oficina de la directora y muy amablemente nos pasó aterradísimos su asustina nos sentábamos ella estaba en su papel o sea la tumba se metió el papel buenísimo porque dice este esto esto es no sé primera vez que pasa yo estoy yo estoy impactado y le hablaba a Luis Gabriel le decía muchachos dice pegada Luis Gabriel cómo has llegado a este nivel de permitir que te cambien de un conejo como si está todo lo que te han dado a tus padres para venir aquí que bueno no es que aquí hay malos ocasiones sino que es otro nivel y adaptarse en quinto años es mucho más difícil que estás aquí desde el primer año pues ahora no nosotros no queremos seguir gastando dinero en el otro colegio que él no valora prestando atención bueno da igual que estoy aquí bueno que te ha dado y que vean que hay otra realidad y bueno la directora me está dando los requisitos llenamos una planilla se llenó la planilla y todo con los datos en ese momento tocan la puerta y era un chico un muchacho que estudiaba allí esto fue como que lo más impactante y no estuvo dentro del papel eso fue totalmente consolidado y que era parte de una realidad que se vivía allí la directora le dice me he recordado el nombre es fulanito que quieres hacer una reunión y el chico ha citado y le ha dicho ah directora perdone pero es que hoy tampoco tengo para comer no 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 es que te lo estoy diciendo otra vez lo recuerdo y se me paran los pelos y me dice como te hicieron ellos y ella le dice algo como que hablara con no sé qué y no sé qué y abrió su cartera sacó dinero y le dio dinero y él se queda así y súper agradecido y dice gracias directora y tal le dice un nombre y se va y dice yo voy a hablar como que había varias personas que lo ayudaban claro y ya yo ahí a ese nivel ya yo como que me desinflé un poco porque la situación me quedaste claro porque también fue algo que ni tú te esperabas yo no me lo esperaba exactamente yo sabía cuál era la actuación pero esto no yo no sabía si era parte de una realidad o no este bueno ya nos empezó a tener impactados y cerramos la actuación como que bueno si usted me dice que día ya nota que vamos a ir a hacer la inscripción el 17 de julio ok bueno este día estaremos por aquí muchísimas gracias y amane y bueno muy agradecida por tu tiempo hasta luego y nada nos vamos nos vamos y María 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 era nos cabizando así y por supuesto otra vez atravesar el colegio el museo y salir y era y lo mismo y tal y esos zapatos y tal y los dos así como oscuro y se vámonos al carro y nos vamos al carro y fue un minuto de silencio y bueno no 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 bueno vamos a la fecha de la inscripción es tardía yo voy a ver cómo si termina cuatro años y la vida evaluamos termina el año escolar de verdad modificó su comportamiento ok si funcionó si funcionó en ese momento funcionó cracks 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 les dije que me habían contado historias increíbles a mí en lo personal jamás jamás se me habrían ocurrido estrategias como estas la verdad y esto es por lo que yo considero que las mamás son las personas más creativas que hay en el presente de tierra sin embargo calma tranquilos que falta una porque si ustedes creían que no íbamos a entrevistar a mi mamá están locos vamos a entrevistar a mi mamá ahora mismo ya bueno listo como les comenté aquí estoy entonces con mi mamá y pues nada yo pienso que esta va a ser la mejor de las de las historias que tiene este episodio vamos a ver si si me acuerdo de de lo que sea que quiera contar hoy y pues nada mami bienvenida bienvenida a este espacio gracias por por estar aquí primera vez que te entrevisto ¿no? si primera vez gracias mi rey bueno este pues nada la pregunta que les hice al resto de las mamás te la quiero hacer a ti y es ¿qué es que consideras tú que es lo más creativo que te tocó hacer o que se te ocurrió hacer alguna vez en la crianza mí o de mi hermano para dejarnos cualquier enseñanza para desarrollar cualquier habilidad algún hábito en general que consideras que es lo más creativo que se te ocurrió una vez hacer con nosotros bueno en una situación cuando yo trabajaba en la biblioteca nacional por supuesto este tuve que salir corriendo a mediodía a buscarte en el colegio porque tu papá no pudo hacerlo pues entonces me llevaron al colegio que estabas ahí estabas en en segundo nivel de preescolar y entonces salí corriendo con tu tía y con tu tía Marifé y fuimos a buscarte cuando veníamos entrando a la oficina esto es un espacio abierto muy abierto y veníamos entrando yo te traía cargado y venías venías en el medio de tu tía y yo entonces se acerca un compañero de trabajo y este compañero es homosexual y entonces tú le preguntas tú lo ves y veníamos salió corriendo a saludarte el chévere el niño no sé qué y él te saluda y tú lo ves de arriba a abajo y le preguntas ¿y por qué tú caminas así? como una mujer ¿y por qué tú caminas así? como una mujer entonces por supuesto yo no quería aguantar la pena o sea en ese momento me agarró así como fuera de base pues así no podía y no encontraba cómo resolver la situación pero mi compañero lo manejó perfectamente porque mi compañero creo que su cabeza trabajó muy rápido y gracias este es nuestro eriquito ¿no? gracias papá y entonces lo manejó tan rápido y de una manera tan tan buena pues que él te dice él te dice no papi porque yo soy un poco diferente este este a los otros hombres así pero son un poquito diferentes nada más y así bueno entonces camino y no se alteró ese tranquilito o sea él él lo tomó como muy chévere y eso me parece que el creativo en ese momento fue él ok ok él pues porque realmente yo me quedé fuera de lugar tu tía se quedó fuera de lugar pues así como que la pena me invadió claro y no pude pues entonces él de verdad que mi compañero lo hizo perfectamente él no me hizo sentir incómoda a mí y y no se molestó pues por eso por eso no y yo yo inclusive te dije pero Andrés ¿por qué tú dices eso? y él me dijo no déjalo él es un niño los niños son espontáneos los niños preguntan todo lo que se les ocurre que horas este se les ocurre y hay que dejarlos yo simplemente le dijo yo simplemente este papi soy un poquito diferente a las demás personas ok por eso camino así por eso me comporto y por eso hablo así también pues ok pero así pues me parece que realmente el mérito en esto de la creatividad se lo llevo fue mi compañero de trabajo que siempre lo recuerdo y después bueno hasta seguimos trabajando hasta hace poco juntos y siempre lo recuerda siempre lo recuerda y lo recuerda con mucho cariño también pues luego nosotros lo manejamos en la casa ok este tu papá lo debe recordar pues que él lo trabajamos entre los dos y él te lo explicó también y bueno porque esa diferencia de otras personas pues para que no lo vieras así como algo no creo que siempre fuimos creciendo como que lo diferente no es necesariamente malo exactamente que no lo vieras como algo malo y bueno así así fueron creciendo tú y tu hermano pues sabes que me gusta me gusta esto porque pues no sé o sea no lo digo de pronto porque sea la mejor virtud o no es como tan para echarme flores a mí mismo porque yo me considero una persona bastante open mind no bastante mente abierta sé manejar pues cosas que no son iguales a mí me gusta eso de hecho de eso va este podcast y y fíjate que todo tiene como como un origen o sea de pronto eso le dijo a mi mente mira lo diferente no es malo exacto y ya luego entender que lo homosexual entender conceptos ya pues es una vaina que viene luego claro lo que pasa es que ustedes tuvieron tuvieron como mucho mucha relación con mi trabajo o sea mucho compartir con las personas de mi trabajo y en esa área en biblioteca nacional en ese mundo de cultura de la biblioteca nacional había como mucha diversidad de personas pues ya estábamos como acostumbrados a eso y ustedes crecieron con eso o sea pasaban mucho tiempo en la biblioteca a veces hasta dormían en un banquito que era buenísimo allí que teníamos allí en procesos técnicos y ahí pasaban recuerda ese era el banquito de los niños de procesos técnicos y entonces pasaba mucho tiempo allí también pasaba mucho tiempo en el área de tu papá cuando tu papá trabajaba en la biblioteca y creo que por esa razón viene eso pues que seas como esa mente tan abierta porque no o sea no había esa cosa de ver estábamos muy acostumbrados pues a ese mundo a esa parte y a tratar con personas de muchas diferentes ahí teníamos compañeros súper súper y con condiciones muy diferentes pero de verdad excelentes personas no no excelente excelente pues bueno mami me encantó esta historia esta historia yo creo que alguna vez la conversamos pero imagínate es que locura verlo desde ese punto de vista y pues nada a mi me gustaría quedarme aquí hablando de 100 anécdotas distintas quedaríamos 4 horas de episodio si hay muchas pero pero nada gracias por por compartir esta anécdota conmigo con nosotros en este espacio y bueno vamos a cerrar aprovechar cerrarlo aquí de una vez para no complicarnos la vida recuerden que pueden encontrar este podcast en youtube en spotify en google podcast en apple podcast en todas las plataformas de podcast todos los sábados a las 12 a las 12 un nuevo episodio este fue el episodio del día de las madres homenaje a la creatividad de las personas más cracks que conozco feliz día de las madres si estás viendo esto y eres mamá si estás viendo esto y eres mamacito también feliz día de las madres y nada recuerda como te digo siempre que si aprendes a sacar ideas de absolutamente todo lo que te rodea nunca nunca te va a faltar la que? la creatividad la creatividad ya lo dijo escucharon vámonos la creatividad la creatividad la creatividad la creatividad Gracias.